Dino a negarte cada día, porque acabas rindiéndote como siempre a tus miedos e inseguridades. Como todos, claro. Dino a las injusticias, a que la nula repartición de riquezas provoque que haya violencia y miseria en el mundo. Dino a comprar cosas que no necesitas. Dino a ignorar el sufrimiento ajeno. Dino a sufrir sin provocar en tu vida cambios significativos. Dino a maltratar tu cuerpo pensando que siempre tendrás la energía que tienes ahora. Dino a menospreciarlo porque no es tan bonito como el de otras personas que ves por internet. Dino al egoísmo, a la maldad voluntaria porque crees que el otro es un competidor en cualquier aspecto de tu vida. Dino a mentir, a jugar con las emociones de las personas, para que te den todo aquello que tú quieres, sin que te importe que esa persona esté siendo usada, sabiéndolo o no. Dino a jugar con los demás, porque créeme, algún día te arrepentirás. La vida siempre devuelve aquello que cosechas. Dino a ser maleducado con los desconocidos o gente que no tiene algo de interés que aportarte en tu vida. Tú también eres desconocido para los demás. Dino a la incoherencia, a quejarte de hacer las cosas que criticas en otros. Dino a ignorar tus faltas y no tratar de corregirlas. Dino a aquellas personas que te restan, aprende a quitarlas de tu vida sin culpa. Ellas no te valoran. Dino a la manipulación, por pena o por el motivo que sea. Date cuenta de que es algo tóxico, venga de quien venga. Dino a soportar momentos y situaciones que son evitables. Dino a hacer cosas por complacer a los demás, por miedo a perderles. También es tóxico y es una clara señal de que no te quieren y tú a ellos tampoco. No es fácil, pero vale la pena. Dino a no pagar tus facturas, tus deudas y todo aquello en lo que te metiste tú solito o solita. Dino a la deslealtad, nadie que confía en ti se merece una traición, ni tú tampoco. Dino a ser otra persona más que roba paz en el mundo, procura no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Dino a las malas palabras, sabes que pueden hacer mucho daño, como aquellas que te dijeron a ti. Debes cuidar mucho lo que sale de tu boca, es un arma blanca en potencia. Dino a pensar que tu conciencia no está presente en todo momento, siguiéndote como una sombra inevitable y necesaria, porque te hace ver todo lo malo aunque la ignores. Dino a dar importancia también a las cosas a las que diriges tu energía y atención pero te hacen daño, aunque parezcan inofensivas. Dino a no abrirte con tu gente, a expresar lo que piensas, tus anhelos y si algo no te gusta. Dino a no buscar otro trabajo u otro grupo de amigos, siempre hay una opción donde se te valorará como te mereces. Dino a no leer, a cultivar tu mente y poder así cuestionarlo todo, para que no seas un títere más. Dino a que los políticos hagan el juego de siempre de seducir con sus falsas promesas, las cuales compramos aún a día de hoy, cosa que me sorprende. Dino a comprar cosas que no puedes comprar de golpe, sin prestamos ni encadenarte a deudas. Si no se puede, ahorra hasta que por fin tengas ese dinero. Dino a una pareja que no te respeta y en la que no puedes confiar. Haz caso al instinto, nunca se equivoca. Tampoco la intuición. Dino a convertirte en un ser humano que dejará este mundo peor de cómo se lo ha encontrado. Que prefiere vivir en la distracción constante y hace oídos sordos a valorar el valioso tiempo que tiene por ahora. Que no confía en sí mismo ni es capaz de imaginar cómo sería él y su vida, si consigue esa mejor versión en potencia que todos tenemos. Dino al pasado si duele, quédate con la enseñanza. En definitiva, dino al miedo, a la envidia, al odio, a la rabia, al rencor, a tu falta de autoestima, a no seguir tus valores y principios y a no compartirlos con los demás. Dino a todo aquello que niega tu naturaleza, la de un ser vivo que es bueno si no sufre ni teme. Porque se ha dado cuenta de que para bien o para mal, todo empieza por uno mismo. Dino a no decir no, ya que esta palabra nos hará libres. Nos llevará algún día a un sí para todo lo que vale la pena en la vida. No hace falta que nombre todo eso, está también en vuestros sueños. Dino a no conocerte y a no conocer y no amar a los demás, como tú también querrías ser amado. Es fácil, solo es cuestión de práctica. Y no me creas, pruébalo por ti mismo o por ti misma.